¡Y un abrazo a ustedes! ¡El sabor primaveral de Guatemala! ¡Con Miguel Pule! ¡Adiós! ¡Sí, señor! ¡Esto va para Fidori, ¿verdad? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué grata eres que me dejas de ti sin tu querer! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cómo he sufrido aquí tu cariño! ¡Mala mujer! ¡Epa, ay! ¡Ajá! ¡Vamos, nena! ¡Ajá! 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 ¡Y cuando más te quería! ¡Cuando el pueblo sería! ¡Todo mundo de mi alma! ¡Ay, qué mala mujer! ¡Y cuando más te quería! ¡Se puso en el milagro! ¡Mala mujer! ¡Anda! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vámonos para allá! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ajá! ¡Vamos, nena! ¡Ajá! ¡Vámonos para allá! ¡Ajá! ¡Vámonos para allá! Gracias por ver el video.